Ya llegó el mes de diciembre Se acerca la Navidad Un año más que se ha ido Y un año que viene ya Todos estaremos juntos Es un día muy especial De la cena que tendremos Es el pan que Dios nos da Toda la familia unida Y hay unos que ya no están Unos están por el norte Y otros en prisión están 24 de diciembre Es una fiesta mundial Todo lo que nos deseamos La paz y prosperidad Abrazos, muchos saludos Y los regalos por ahí A nombre de todos los que integramos La familia Diamantes Musical Queremos desearle a todos Nuestros familiares y amigos Una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Felicidades! Y échale diamantes Navidad y el año nuevo Dos fechas muy especiales Gozando con la familia Y también con amistades Para los ricos y pobres Y aún así somos iguales Fecha de la Navidad Triste a veces la pasamos Porque los que ya no están Y también los recordamos Con un suspiro del alma Aún somos seres humanos Veinticuatro de diciembre Ha nacido el gran señor Y los diamantes tocando Para alegrar el fiestón Noche de paz y alegría Todo es para el niño Dios ¡Felicidades!